¿Qué tal amigos de Tutofighting? Vamos a ir con un vídeo en el que voy a explicar cuatro formas de pasar una guardia cerrada, ¿vale? De abrir y pasar a guardia cerrada en nuestro compañero. Primero, pues eso a tener en cuenta, nos conviene estar posturados, ¿vale? Aunque sea en MMA y pueda dar golpes, no me conviene cerrarme aquí, entregarle mis brazos y mi cuello. Siempre voy a tener una tendencia a venir a esta postura, después el culo abajo y el pecho arriba. Las manos controlando las caderas suele ser una buena idea y meter los codos por dentro también, ¿vale? Esto más o menos como apuntes generales y van a ser las formas en las que vamos a empezar las primeras veces a abrir. Pongo las manos en las caderas, codos por dentro y ahora levanto un poco el culo para meter una rodilla en el medio. La otra la voy a levantar lleno hacia atrás y empujando un poquito con los codos, sus piernas. Entre las tres presiones que estoy haciendo, pues tengo que abrir. Esta rodilla hace de tope, las manos empujando hacia el suelo hacen de tope también y mis caderas con mi rodilla yéndose hacia atrás, eso es lo que hago, ¿vale? Y los codos metiendo un poquito el peso aquí, es lo que consigue abrir sus pies. Una vez que he conseguido abrir, voy a ir con la mano a su rodilla y la voy a llevar hacia el suelo. La pierna que tengo más cerca de esa pierna que estoy empujando va a pasar la rodilla por encima del muro. El pie lo voy a dejar todavía adentro, no sé si se verá desde ese ángulo, si no luego por el otro lado lo veis. Este pie se ha quedado aquí dentro todavía, para que no me cierre una media guardia en la otra pierna. Esto aquí está haciendo de tope. Ahora voy a meter peso, abrazando, y voy a sacar la pierna que todavía estaba adentro, la voy a sacar. Todavía he dejado el ganchito ahí en el pie, que será lo último que quite ahora al final. Y ya. Cierto. Vamos a verlo por lo que va. A ver si puedo quitar el gancho, si se ve. Bueno, son las caderas, codos por dentro, rodilla en el medio, me llevo la otra rodilla atrás. Abrelo. Empujo su rodilla contra el sudo, y paso la mía, dejando, esto es lo que me refería, dejando este pie adentro, para que no me cierre la media guardia. Escribo brazo, y vengo a meter peso. Saco la otra pierna, dejando el gancho todavía, y lo quito al final, para pasar. Vamos con el siguiente. Vale, lo que vamos a hacer ahora, empezamos exactamente igual, manos en las caderas, codos por dentro, una rodilla en el medio, y voy a abrir la guardia, pero sin levantar la otra rodilla. Simplemente desplazando el peso hacia atrás, y dejando la otra rodilla en el suelo. Y lo que voy a hacer ahora es levantar la otra en el medio. Bien, ¿ok? Pateando hacia atrás, y sacando el pie entre sus tibias. Vamos a verlo por el otro lado, a ver si será mejor. Controlo, rodilla en el medio, y la otra rodilla atrás. Subo la rodilla que está en el medio, y empujo su tibia hacia el suelo. La otra mano viene a estimar el hombro, y la delante del tríceps. Saco la pierna, y ahora me voy sentando. Si él se pone de lado, y me cierra con los muslos el pie, puedo patear hacia atrás, y saco el pie por sus tibias, y vengo a posición. Ok, siguiente paso de guardia. Igual, abro de la misma forma de cualquiera de las dos, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es buscar con mis manos por debajo de sus rodillas, doy un golpe hacia arriba, levantando su hueso sacro del suelo, y vengo aquí a cerrar palma con palma. Tengo que meter presión hacia delante, ¿vale? Que él esté bastante incómodo. Voy a conseguir más presión incluso levantando mis rodillas del suelo. Cruzo una mano al hombro, y empiezo a caminar por ese lado, metiendo presión. Quito la cabeza, y cuando pasen sus piernas, posición. Tengo que conseguir que sea incómodo para él, ¿vale? Metiéndole presión ahí, pero esté, vamos, deseando sacar las piernas, y deseando casi que le pase la guardia. Codo por dentro, abro, manos por debajo, subo, cierro la palma con palma. Empiezo meto el peso hacia delante, cruzo una mano al hombro, camino hacia ese lado, y tiene que estar deseando evitar las piernas de ahí, ¿vale? El último paso de guardia que vamos a ver hoy, bueno, no recomendaría mucho en general cuando estamos dentro de la guardia de alguien, o sea en mea o gratis. No recomendaría prácticamente nunca poner peso hacia delante, ¿vale? Como he dicho antes. Pero, quizás, podríamos estar en una situación en la que el trabajo que se haya conseguido otra vez, que estemos en una situación de este tipo, forfejeando, intentando sacar golpes, o bueno, descansando, lo que sea. Y vamos a hacer este pase de guardia desde aquí. Voy a controlar la muñeca y a llevarla al suelo. Voy a levantar las rodillas, igual que antes, para levantar su hueso sacro del suelo. Me voy a pasar esa mano a la otra y la voy a sujetar. Y desde aquí, pum, empujo la rodilla, que va a venir casi seguro, y empiezo a pasar. Paso una rodilla, y bueno, podemos hacer ahora el pase exactamente igual que antes, o, como sugerencia de un pase diferente, cruzar el codo al otro lado y sacar la pierna de ahí cambiando la base. Desde aquí, pues, podría venir a un cien kilos número cuatro, o a un control de las tesuras. Vamos a ver cómo logramos. El me ha traído, y el me ha traído, me está aquí atrapando, no puedo posturar, voy a intentar controlar su muñeca, levantar el hueso sacro y pasarme su muñeca al otro lado. Un poco con la rodilla, paso la mía. Paso por el otro lado, y cambiando la base, y se va a poder ir y vengo a una posición parte superior. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo, no olvidéis suscribiros, y nos vemos en la siguiente.